Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Yo un poco atareado, bien, os comento Esto es un poco un vídeo informativo de lo que va a pasar Durante la próxima semana y un par de días anteriores El caso es el siguiente Me ha surgido un viaje, vale Tengo que recorrerme Casi media España Entre idas y vueltas Para, bueno, tengo que asistir a un torneo y demás Y bueno, y me pilla un viaje de por medio Con cosas que tengo que hacer Así que, dicho esto, durante los próximos días A este vídeo, hasta el día 12 No voy a poder grabar nada Pero no os preocupéis porque he dejado un montón de cosas grabadas Lamentablemente me va a pillar el día 8 Entre medias, que es cuando sale la actualización De Daules con las Omnitels Pero bueno, intentaré grabar algo En streaming porque donde voy no me puedo llevar el ordenador Y demás, con lo que ya más que voy a estar constantemente Para allá y para acá, con lo cual es una cosa imposible Así que me intentaré tomar unas mini Vacaciones así como pueda Entre viaje y viaje, pues aprovecharemos El caso es el siguiente, vale He dejado muchas cosas grabadas, nos han dado claves De cosas nuevas, he ido probando historias Os pongo un poquito de variedad Ahí para empezar un poquito de veraneo Con cosas nuevas y variadas Lamentablemente no me ha podido dar tiempo A grabar muchas más cosas Quería haber grabado Algunas cosillas más de Daules Con las nuevas exóticas y demás Y cuando digo nuevas Que alguno me ha dicho No son nuevas Ya estaban, sí, claro que ya estaban Pero para la gente que ha empezado a jugar Y no ha podido conseguirlas Son nuevas Tenerlo en cuenta Bueno, especificado esto Que me hubiera gustado Haber podido grabar un par de cosillas más y tal Pero bueno, se me ha complicado un poco la cosa Se me ha estropeado el coche Tengo que arreglar un streaming Porque me voy de viaje enseguida De hecho mañana tengo que salir Y hacerme 6 horas de viaje Y al día siguiente Tengo que hacerme otras 4 de ida Después de un par de días Me tendré que hacer otras 4 de vuelta Tengo que estar una semana Danzando por allí Y luego me tengo que volver Con otras 6 horas de viaje Así que, sí Voy a viajar más que Willy Faux En fin, pobrecillo el coche Que aguante lo que pueda Dicho todo esto Ya os digo Os he puesto vídeos De todo un poco A lo largo de la semana Cuando vuelva Pues ya veremos Que series retomamos Que series no Según como han ido funcionando Y lo que ya habéis estado viendo Pues empezaremos cosas nuevas O seguiremos con las antiguas Ya veré Porque según con que aire venga Y demás Así que, nada Dicho esto Me voy a preparar maletas Historias y demás Que tengo mucho trabajo Por delante Voy a recoger un poco la casa Y a dejarlo todo adecentado Por lo que pueda ocurrir Así que, ala Disfrutar estos días Y el día 12 El día 12 vuelvo Exactamente No quiero equivocarme Os lo digo ahora mismo Sí Me voy el día 1 Tengo que salir Sí o sí Y el día 12 lunes Eh, vuelvo Así que sí El día 12 vuelvo Con lo cual Nos vemos de nuevo El día 12 Ya os contaré mi periplo Si es necesario Y si no Pues vendremos con más cosillas Y tengo Tengo intención Esto normalmente no me gusta decirlo Porque luego no sé Si voy a poder cumplirlo Porque de hecho Se me vienen muchos cambios A la vida Así un poco random Pero bueno Quiero forzarme A un día por lo menos A la semana A hacer directo con vosotros ¿Vale? Eh, bien Ya sea un juego random Bien ya sea en Daulet Jugando con vosotros Me da lo mismo Pero quiero forzarme Por lo menos un día A la semana A intentar hacer un directo 3, 4 horas Lo que pueda Según llegue del curro Y demás Así que dicho esto Venga Animarme a hacer directo Que lo necesito A ver si así ya Ya empezamos a hacer Un feedback ahí entre nosotros Bueno dicho esto Empieza el verano Bueno ya empezado Pero vamos Empezad ya en vacaciones Y demás En España ya mucha gente Se va a ir de vacaciones Y esas cosas Así que disfrutar Pasarlo bien Que esté en invierno Pues que se abrigue Lo que tiene Que esté en verano Que se eche cremita No os queméis Así que nos vemos pronto Espero que os gusten los vídeos Que os he dejado Y nos vemos Adiós